Hola amigos Transformers, soy Claudia Cuenca, la reportera oficial de Crown Farming. El Crown Farming permite adoptar o plantar árboles en cualquier parte del mundo y no solo eso, sino también vas a recibir sus cosechas directamente de los agricultores. Hoy vamos a tratar el árbol de cacao y contamos con la ayuda de Juliette. Buenos días Juliette, ¿cómo estás? Muy bien Claudia, ¿y tú? Perfecto, pues vamos a empezar. ¿En qué consiste el Crown Farming del árbol de cacao? El Crown Farming de árboles de cacao es como cualquier proyecto de Crown Farming, es decir, que adoptas algo. Aquí adoptas árboles de cacao en Filipinas de la variedad Erlum Criollo, que es una variedad muy especial introducida en el siglo XVII en Filipinas por los españoles. ¡Madre mía! ¿Cómo se cultivan los árboles de cacao? Pues se cultivan sin herbicidas y sin pesticidas y de hecho Auro y el productor, que se llama Rolando Bueno, han pedido el sello ecológico a la Unión Europea. Es muy importante eso. ¿Y quién es Rolando Bueno? Pues Rolando Bueno, como te decía, es el productor y es él quien cuida los árboles de cacao ahí en Filipinas. Tiene una historia interesante porque antes trabajaba en los cuerpos de marines de Filipinas y entonces al jubilarse ha decidido empezar a cultivar árboles de cacao. ¿Y sabes qué dice? Pues dice que la disciplina le ayuda muchísimo. Todo lo que ha aprendido en los cuerpos de los marines le ayuda a ser un buen agricultor. Me encanta. La disciplina es muy importante. Yo, por ejemplo, soy muy disciplinada con mis cosas. ¿Y por qué se llama Sears Farmers o Finca? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué se llama eso en inglés La Finca de Surge? Pues fíjate que, como te decía, estuve en los cuerpos de los marines antes y era sargento. Entonces el apodo en inglés de sargento es Surge. Por eso se llama La Finca de Surge y no de Rolando, pero es la misma persona. Ah, bueno. Bonita pronunciación. ¿Cómo se produce el chocolate? El proceso de producción del chocolate es muy largo y bastante complicado. Lo interesante en este caso, en este crowd farming, es que Auro y el productor trabajan juntos. Entonces tienes un chocolate que sabes de la producción desde el inicio, desde el cultivo. Entonces, ¿cómo va? Primero se cultivan los árboles de cacao con Rolando Bueno. Luego se cosechan las mazorcas, se abren y se quitan los granos de cacao. Estos granos de cacao se pueden fermentar entre 4 y 6 días. Aquí es muy importante este proceso porque es donde se saca todo el sabor. Luego se van a poner a secar al sol 12 días. Se asan, se machacan, se hace una pasta de cacao así. Y luego se mezcla esta pasta con todo lo que viene con el chocolate, es decir, azúcar, leche, todo lo que tú quieras poner. Se calienta y este proceso permite un poco dar una textura un poco mejor y quitarle un poco de acidez. Y finalmente se pone en moldes y se refresca todo con la técnica del templado. Y mira esta caja que tenemos aquí, muchísimos sabores. El chocolate puede ser, por ejemplo, en esta caja hay chocolate de cobertura, tabletas, luego hay masa de cacao pura, tipo este, o hay algunos que tienen leche, tipo un 42% del cacao. Sí, del chocolate de cobertura, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho de la misma forma, lo único es que es más fuerte en términos de, es más masa de cacao. ¿Cuál logro recibiré mi chocolate? El próximo envío desde Filipinas se hace a principios de noviembre. Bueno, probamos este entonces. Venga, de la uno. 64 chocolate negro. A ver, uy, qué bonito. A ver, te dejo... Es como si fuera un regalo, ¿eh? A ver qué tal. Está riquísimo. ¿Segura? Sí. Y notas que tiene un sabor así de avellana. Eso es típico de leerlo en criollo. Yo después de comer me tomo mi chocolate. Con un buen café. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la entrevista del chocolate con Juliet. Y espero que probéis vosotros también el chocolate. Yo tengo una youtuber, mi favorita, y siempre dice que os ha gustado. No dudéis en suscribiros y darle a la campanita. Y vamos a soltar en los próximos días una caja del chocolate Auro. Nos podéis seguir en Facebook o en Instagram. Muy bien, Claudia. Bueno, adiós, chicos. Great Nolan. ... Música... ¡Gracias!